Bienvenido a todos y bienvenidos al canal de Ponchichef. Hoy estamos con mi amigo Alexpi, Alexei Sinjukov. Es uno de mis compañeros de clase y como es ruso, pues digo, Ale, vete al canal y me enseña una receta rusa. Y bueno, ¿qué nos trae? Es una receta rusa, se llama Sirmiki, son tartaletas de la que son. Es una receta más fácil de hacer porque tiene pocas ingredientes. Y bueno, no hay nada más que explicar, así que ¡vamos con la receta! Los ingredientes que necesitamos para esta receta son reguesón, harina de trigo, azúcar blanca, azúcar avainillado, huevo, mantequilla y sal. Estos rusos no se complican, tenemos que poner todos los elementos en un bol. Es decir, la muelda que son, 100 gramos de harina, azúcar normal, avainillada, sal y un huevo. Y batimos. Una vez que ya estén homogéneos todos los ingredientes, sacamos la masa del bol y vamos amasando y echándole harina hasta que se nos despegue de las manos. En mi caso fueron casi unos 500 gramos más de harina. Cuando tenga este aspecto y como ya digo, no se nos pegue a la mano la masa, vamos haciendo un rulo con ella y la envolvemos en firme. Y ahora toca que repose 30 minutos en la nevera. En cuanto haya pasado el tiempo, sacamos nuestro preciado rulo de la nevera y lo vamos cortando con el ancho de un dedo. Bueno, depende también del tamaño del dedo que tenga. Digamos a un centímetro y medio. Le damos forma de círculo y podemos dejarlo así o rellenarlo de requesón. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo aplanamos un poquito con las manos, echamos un poco de requesón, cerramos las puntas como si fuera una empanadilla y le damos otra vez forma de círculo. Ponemos mantequilla en una sartén a fuego medio fuerte y disponemos el mayor número de cerniquis que nos quepan en ella. Las dejamos un minuto y medio por ese lado y cuando tengan ese color dorado, que tanto me gusta, le podemos dar la vuelta y esperamos otro minuto y medio o hasta que dore. En cuanto estén listas las pasamos a un papel absorbente y listo. Aquí tenéis el resultado de este delicioso postre dulce. Como veis, podéis acompañarlo con cualquier tipo de mermelada, más requesón e incluso con crema agria. Bueno, y hasta aquí la receta de esta semana. Bueno, ya lo habréis visto por la foto, pero esta es la pinta con la que se queda. Bueno, vamos a probarla. Mientras que estaba haciendo la receta con Alepi, me dijo que allí en Rusia le suelen poner requesón dentro. Así que, ya lo habéis visto, le he puesto a unas cuantas. Hay que decir que, la verdad, con el requesón dentro están más jugositas. Y bueno, Ale, ¿qué opinas de la serniqui? Bueno, está bien hecho. La masa está dulce porque tiene mucha azúcar y esa cosa. Delicioso, apetitoso, todo. Está muy bien hecho, claro. Porque a mí me gusta con el queso más, porque es más suave. Pero sin el queso queda bastante duro la masa. Entonces, algunos interesa comer algo duro, algunos suaves y esas cosas. Para mí me gusta el color y el queso mucho. El queso es bonito. Bueno, y ya está. Ya no tengo más que contaros. Así que Ale, despide el vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡HASTA LA PRÓXIMA SEMANA! Que yo no te dejo sin tomas falsas. Lo que pasa es que son tantas y tan buenas, que he decidido ponerlas en otro vídeo. Así que, si quieres ver las tomas falsas, pincha en el vídeo. Y si quieres suscribirte, pincha en la calavera. Suscríbete, dale a like y comparte. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ponchiche.